Hola que tal como estan todos y todas ustedes amigos y amigas chicos y chicas fíjate que hoy ando aqui en la feria de la torta este evento se hace año con año aqui en la delegacion venustiano Carranza el año pasado vine y tambien hice video y pues hoy aqui estoy tambien presente porque pues la verdad no hay que faltar verdad estos eventos que mira fíjate que aqui si hay tortas muy ricas tambien hay tortas exoticas mira por ejemplo este lagarto tu te comerias una torta asi de lagarto yo voy a pensarlo aqui hay variedad en tortas hay pues bastantes exponentes aqui en tortas hay variedad hay pues si muchos sabores sabores pues si como dicen aqui sabores exoticos puedes encontrar aqui hay pues tortas estilo argentina tortas de colombia y tambien tortas de república dominicana república dominicana tambien esta presente en la feria de la torta mira lo que es los chorizos argentinos pues si aqui en la feria de la torta pues viene uno a degustar verdad estas tortas exquisitas tortas de pollo con mole o guajolote con mole aqui hay variedad tambien mire este marranito que lo estan cociendo esta es una torta de república dominicana miren lo que lleva va asi 90 pesos 90 pesos su carne de esta torta esta sabrosa y su pan viene pues en una forma cuadrada aqui tambien venden unos plátanos machos que ellos les llaman tostones y te los sirven con me parece que es chimichurri son los plátanos y te los aplastan y ahorita los ponen a freir mira te lo hacen como si fuera una tortilla lo aplasto como si fuera una tortilla los frien y ya despues pues los sirven este la orden de estos plátanos cuesta 70 pesos entonces tambien me pedi una orden de tostones república dominicana pues presente aqui en la torta en la feria de la torta aqui en la venustiano carranza y la verdad como nunca habia comido yo tortas de república dominicana pues aqui ando degustando una rica torta de república dominicana ahorita te muestro ahorita que me den los tostones mira asi me los dan asi me los sirven asi me los sirvieron y asi me los voy a comer no son dulces no saben dulces tienen otro pues otro sabor yo estoy acostumbrada pues si a comerme el plátano macho dulce pero aqui en esta forma como lo hace república dominicana es diferente pues aqui yo ando en la feria de la torta aqui me quedo disfrutando tambien del grupo los asquis hasta luego yo me despido que estes muy bien bueno